Gracias. 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 En este caso, hay un grupo que se conoce como Barro Dolly, hay otros diputados que se conoce con ellos. Mam Diarafa se conoce con Ousmane Sonko. Yo soy un nuevo Senegal, porque yo no entiendo en direct. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. 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 Mi papá.